Aunque esta posición me gusta usarla como primera guitarra más que nada Ya que supongamos que la guitarra base hace este acorde Que es un Fa sostenido semi disminuido Nosotros podríamos usar esta posición Pero en el traste 4 ¿Por qué? Porque si aquí tenemos un Mi semi disminuido Aquí tenemos un Fa Aquí tenemos un Fa sostenido semi disminuido Entonces Son posiciones que se complementan Y podemos abarcar un mayor registro O por ejemplo supongamos que La guitarra base hace esta posición del Si semi disminuido Nosotros podríamos usar esta posición Perdón De Si semi disminuido En este caso sería bastante aguda Pero es un ejemplo Donde en este caso sería traste número 9 y 10 Aunque también ya que estamos con estas posiciones para primera guitarra La posición 2 Lo que podemos hacer también es A la cuarta cuerda la subimos una octava Es decir, este Fa que tenemos aquí Lo hacemos aquí Y tenemos esta posición de acorde semi disminuido Con un timbre un poquito más agudo En el cual Podríamos usarlo de la siguiente forma Supongamos que la guitarra base hace esta posición del Mi semi disminuido O esta Yo como primera guitarra Partiendo de esta posición Ya que tenemos Si, Do, Re, Mi Traste número 7 Utilizo la posición de recién Y ya tengo una posición más aguda Para abarcar un registro mayor